Después de un amplio despliegue policial y militar fue capturado el soldado que estaría relacionado con el homicidio de otro uniformado del ejército en el Cantón Norte. En desarrollo de las acciones de búsqueda desplegadas por esta brigada, fue ubicado y aprendido en las últimas horas en el municipio de La Calera el soldado Jean Carlos Ocasal Bonilla, presunto agresor del soldado Julio César Aguirre Aguirre, quien lamentablemente falleció el día de ayer en hechos que son materia de investigación. El hombre falleció el jueves en horas de la tarde ante los dos impactos de fusil que recibió. Los hechos en los que se dio el homicidio son materia de investigación. El soldado Ocasal Bonilla fue puesto a disposición de las autoridades competentes que adelantan el proceso de investigación en aras de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La captura fue hecha por el ejército y desde ayer en la tarde tenían rastreada la posible ubicación del soldado, puesto que había indicios de que estaba en los cerros. Incluso durante la noche fue cuando más lo buscaron con apoyo de la policía de Cundinamarca. El fusil con el que huyó fue recuperado. Cundinamarca 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 Cundinamarca